Hola amigos de Squareblog y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión tenemos la review del set de Pokémon Megaconstrux Wartortle, nuestra evolución de Squirtle llegó en la primera oleada de sets de Pokémon Megaconstrux y nos encontraremos con el Pokémon y una pequeña construcción de terreno para ambientar el lugar de nuestro monstruo de bolsillo. Tenemos nuestro Pokémon Wartortle que es totalmente construible, tenemos como colores base para las piezas que son amarillo pálido para la pancita, piezas de color morado y azul bajito para la cola, nuestro Wartortle cuenta con caparazón que tiene como color base, piezas de color blanco y café, en ellas nos encontraremos los detalles impresos del caparazón que son de color negro, también nos encontraremos detalles impresos en dos de las piezas de la cola para resaltar el espiral que se forma, pero sin duda la cara del Pokémon es la que mejor tiene detalles de impresión, podemos ver los ojos y la boca, muy bien aplicado todo, definitivamente los colores son geniales y combinan muy bien. Nos vamos a encontrar con una pequeña construcción con piezas que simulan cerrocas, agua y chorros de agua, nuestro Pokémon se adapta muy bien a esta pequeña estructura de terreno. Y en ella vamos a poder colocar una pequeña Pokébola. Amigos, el set de Wartortle está más que recomendado, para mí es uno de los mejores adaptados en su versión de bloques, si tienes la oportunidad atrápalo para tu colección, recuerda suscribirte para más videos de Pokémon, activa la campanita y deja tu like si quieres seguir viendo Pokémon en el canal. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!